Y vamos a continuar con información en desarrollo, porque la militancia revolucionaria participa en una asamblea popular en los espacios de la Plaza Bolívar de Caracas. Nuestro compañero Luis Enrique Araujo se encuentra en el lugar y nos amplía la información. Luis, te escuchamos. Está en asamblea al pueblo que está instabilando, al pueblo que se congrega en Congreso para defender la democracia, para defender la Constitución, para defender la patria, para defender la revolución. Mientras el pueblo humilde, el pueblo trabajador, con sus esperanzas, con sus sueños, que son los mismos sueños de ese libertador, Simón Bolívar, está aquí en paz, en democracia, allá en la Asamblea Nacional, están los que no quieren la patria, están los que no defienden la Constitución, están los que nos matan el futuro. Ha sido un año terrible de la Asamblea Nacional, una asamblea nacional que se ha puesto de espaldas al pueblo venezolano, una asamblea nacional que en tiempos de emergencia económica, en vez de ponerse al servicio del país, en vez de ponerse al servicio del pueblo, en vez de decir, como ayudo a resolver la emergencia económica, han querido utilizar la Asamblea Nacional para dar un golpe de Estado, como ya lo hicieron queridos camaradas, en Honduras, en Paraguay y recientemente en Brasil. Hoy la Asamblea Nacional ha dado un paso en falso y ha iniciado un golpe de Estado en Venezuela, así lo denunciamos desde el bloque de la patria. En Venezuela, quieren aplicar figuras que no existen en la Constitución Bolivariana, en Venezuela no existe la figura de juicio político para el Presidente de la República, en Venezuela no existe la figura de responsabilidad política para el Presidente de la República, no lo existe ni en la Constitución, ni en las leyes, ni en los reglamentos. Ellos lo saben, pero desde el engaño, desde la mentira, quieren imponer la violencia como forma de hacer política. Hablan para atrás y para adelante, un día se sientan en la mesa de diálogo y se comprometen a entrar en el hilo constitucional, se comprometen a acatar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, se comprometen a respetar la Constitución, se comprometen a ayudar para acabar con el boicote económico, pero al día siguiente no reconocen lo que ellos mismos firmaron. Producto de sus locuras, producto de sus contradicciones, producto de sus ambiciones de poder. Nosotros tenemos que decir con firmeza, como lo hemos dicho, ahí los 54 diputados y diputadas del Bloque de la Patria, del Partido Comunista, del Partido Tupamaro, del Partido Patria para Todos, del Partido Socialista Unido de Venezuela, de UPV y de todos los partidos aliados, pero más importante que eso, los diputados y diputadas del pueblo venezolano, del chavismo, de la fuerza bolivariana. Lo hemos dicho durante todo el año y hoy se lo hemos repetido, en Venezuela no va a haber golpe de Estado, en Venezuela hay un pueblo, hay unas instituciones y hay una Constitución. Y los diputados de la MUD, que lo único que han hecho es cometer errores este año, que lo único que han hecho es poner sus ambiciones personales por encima de los intereses nacionales, que están más preocupados en la pelea interna, por ver quién puede ser candidato para Miraflores, que por los problemas cotidianos de nuestro pueblo. Que no les importa la emergencia económica, que no les importan las mafias del dinero y del billete, que no se ponen al servicio de las necesidades de nuestro país. Esos diputados y diputadas, como se los dijimos en la Asamblea Nacional, y se los repetimos acá, en esta Asamblea Popular, en la Plaza Bolívar, con el pueblo de Venezuela, deben asumir sus consecuencias políticas y jurídicas por el paso que hoy han dado. El pueblo venezolano no está dispuesto a aceptar un golpe de Estado. El pueblo venezolano no está dispuesto a que le quiten su democracia. El pueblo venezolano no está dispuesto a que violen nuevamente esta Constitución, como tantas veces lo han hecho. Estamos a pocos días de que esta Constitución cumpla años. Apenas en el 2002, con dos, tres años, la violaron. No la reconocen, no creen en ella, no creen en el Estado Social de Derecho y de Justicia, no creen en las misiones, no creen en la igualdad, no creen en la libertad. Están ambiciosos, deseosos de llegar a Miraflores y al poder. Y no piensan en los intereses de nuestras mujeres, de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Y nos toca a nosotros, compañeros y compañeras, nos toca a los trabajadores de esta patria, nos toca a las mujeres de esta patria, a la juventud de esta patria, al pueblo de esta patria, superar las dificultades a pesar de la Asamblea Nacional y de la oposición que tenemos. Por eso, desde la Plaza Bolívar, con Bolívar como testigo, llamamos a la movilización permanente de todo el pueblo venezolano. Y le pedimos, le exigimos en nombre del pueblo venezolano que las instituciones actúen, que las instituciones del Estado actúen para que se respete la Constitución, que las instituciones del Estado actúen para que se respete la democracia, que las instituciones del Estado actúen para proteger a nuestro pueblo. ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la Constitución! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva el compañero Nicolás Maduro! Han sido palabras de Héctor Rodríguez, poniendo la patria, quien se ha pronunciado en estos momentos luego del intento de la Asamblea Nacional de desconocer una vez más la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de esta manera tratar de generar las condiciones para impulsar un golpe de Estado contra el presidente electo democráticamente, Nicolás Maduro Moro. Como ustedes acaban de apreciar las palabras de Héctor Rodríguez, queda en evidencia una vez más cómo la Asamblea Nacional, la mayoría de los diputados de la derecha venezolana intentan por esta vía tratar de desconocer la Constitución Nacional, los poderes del Estado a fin de poder, como lo dijo el diputado Héctor Rodríguez, tratar de alcanzar el poder por las vías antidemocráticas y dándole un intento de golpe a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero seguimos escuchando parte de los pronunciamientos que se generan desde aquí, desde la Plaza Bolivar de Caracas. ...los intereses del pueblo venezolano y de la revolución bolivariana. Yo quiero dejar en el derecho de palabra a nuestro camarada, miembro de la Dirección Nacional del Partido, diputado de la patria, nuestro hermano y camarada, Elías Agua Milano. Gracias, compatriota. Bueno, buenas tardes, compatriotas. Compatriotas combativos, hombres y mujeres de nuestro pueblo. Miren, yo en primer lugar, quiero decir que hace un año, cuando nosotros estábamos en campaña, advertimos a que venía esta gente, pero también nos comprometimos a defender, si éramos electos diputados y diputadas, el poder del pueblo. La paz de Venezuela, la estabilidad de Venezuela y el mandato del compañero presidente Nicolás Maduro. Yo quiero pedir un aplauso para el bloque de la patria, aquí representado, coordinado por Héctor Rodríguez, porque nosotros hemos cumplido nuestra palabra. Tenemos un año defendiendo la revolución, defendiendo el poder que les pertenece, defendiendo el mandato del compañero presidente Nicolás Maduro y defendiendo el derecho a vivir en paz que tienen los venezolanos y las venezolanas. Hoy vemos una medida desesperada. La bancada de Dollar Today tenía que sacarse el golpe certero, ético y moral que les dio el presidente el domingo cuando eliminó el billete de 100 para acabar con las mafias del contrabando del papel moneda. Como peones, como peones de la mafia, hoy pretenden devolver el golpe intentando un juicio político que como bien lo explicó y hay que felicitar a Pedro Carreño por su impecable intervención el día de hoy en la Asamblea Nacional y como lo ha explicado aquí el compatriota Héctor Rodríguez no existe ni una coma en la constitución que permita un juicio político por lo tanto estamos ante un golpe de Estado y lo vamos a aplastar, lo vamos a derrotar como lo derrotamos el 13 de abril. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Ellos ellos están rompiendo todas las reglas del juego constitucional y democrático y nosotros con Nicolás Maduro y con la constitución en la mano nos vamos a derrotar y vamos a imponer el derecho a vivir en paz y en democracia que tiene el pueblo venezolano. La dirección política militar y escúchese bien la dirección política militar de esta revolución está alineada con el presidente Maduro para defender el derecho del pueblo el poder del pueblo el derecho a la paz del pueblo venezolano. el presidente atendiendo al llamado de la mayoría popular extendió una mano del diálogo llamó a la Unión de Naciones Suramericanas llamó al Estado Vaticano llamó al pueblo a los pueblos hermanos llamó al Estado Vaticano que envió un enviado especial el Papa Francisco del Papa Francisco para acompañar el diálogo. Después de varios meses los obligamos el pueblo los obligó a sentarse porque el pueblo en las calles de toda Venezuela el chavismo movilizado les dijo les envió un claro mensaje que el chavismo no es una fuerza derrotada que el chavismo es una fuerza más viva que nunca y con más coraje que nunca para defender lo que Chávez nos dejó en las manos y ante las inmensas demostraciones de fuerza que ustedes compatriotas y yo quiero agradecerle aquí a todos ustedes y al pueblo que nos oye a través de venezolana de televisión en nombre del presidente Nicolás Maduro gracias a nuestro pueblo a la inmensa vanguardia popular que Chávez dejó conformada hemos terminado estamos terminando este año en paz sin guerra con independencia conteniendo los efectos de la guerra económica sobre nuestro pueblo con los sistemas de distribución de alimentos con las misiones con las grandes misiones hemos derrotado todas las estrategias que ellos desarrollaron primero destituir al presidente no pudieron ni en seis meses no pudieron en nueve meses no pudieron en diez meses y no podrán nunca destituir a un presidente bolivariano revolucionario y chavista como Nicolás Maduro ante la imposibilidad de sacar a Nicolás Maduro que es decir sacar al pueblo del poder entonces intentaron la guerra civil en septiembre y en octubre y también los derrotamos no pudieron generar la guerra civil y la violencia en Venezuela igualmente intentaron llevar a Venezuela a una hambruna generalizada y el pueblo con su fuerza organizativa respondió con los CLAC respondió produciendo respondió sembrando respondió movilizándose respondió fortaleciendo las misiones y las grandes misiones ha sido un año heroico este que estamos culminando pero todavía nos quedan tres semanas de batalla para decir que la batalla del 2016 la ganó el pueblo carajo la ganó el chavismo la ganó la paz la ganó la soberanía la independencia el que se va el que se va el 5 de enero es Ramos Aluc miren hoy hoy ni quería verdad compañero no quería subirse andaba por ahí por los pasillos ya se está acostumbrando a que se va sin pena ni gloria con más pena y ninguna gloria derrotado por el pueblo derrotado por la revolución bolivariana te derrotamos otra vez viejo Adeco ha sido derrotado el chavismo como en 1998 podemos decirlo ha derrotado de nuevo al viejo Adecaje derrotado otra vez por esta fuerza popular bolivariana revolucionaria bien compatriotas quedan tres semanas para culminar este año complejo difícil pero victorioso y desde hoy hasta el sábado donde daremos una de las más grandes demostraciones de conciencia de fuerza y de firmeza cuando el pueblo de Venezuela llegue a Caracas a decir que estamos con Maduro que estamos con la independencia que estamos con la revolución sábado sábado aquí nos vemos pero aquí permanecemos mañana el jueves y el viernes hasta que lleguen los refuerzos populares de campesinos de trabajadores de indígenas de pescadores de hombres y mujeres de toda Venezuela a reafirmar un compromiso con la memoria del padre Bolívar con la memoria de nuestro comandante Hugo Chávez y con nosotros mismos como pueblo vamos pues compatriota mantengámonos en la calle a la carga a la victoria como nos enseñó Chávez Chávez vive Chávez vive hasta la victoria siempre gracias por tanto compatriotas palabra del diputado Elías Aguamilano como ustedes pueden apreciar un agradecimiento del pueblo venezolano que se ha estado movilizando de manera contundente y constante durante todo el año 2016 vamos a seguir escuchando palabras ahora del jefe de gobierno de tu capital Daniela Ponte asume la conducción colectiva de nuestro proyecto histórico bolivariano y si esta revolución ha visibilizado al pueblo en ese pueblo la protagonista es la mujer venezolana la mujer patriota la mujer chavista y yo quiero dejar en el derecho de palabra a la voz de la dignidad del pueblo de Caracas a la voz de la dignidad de la mayoría humilde de este pueblo caraqueño va a tener el derecho de palabra por el bloque de la patria y por las mujeres chavistas una diputada aguerrida leal y digna que ha sido objeto de vilipendio e injuria desde los anaqueles y desde todos los espacios de la asamblea nacional yo quiero que demos un fuerte aplauso a la diputada de la dignidad de Caracas Tania Díaz que viva Caracas que viva el pueblo de Venezuela que viva la mujer venezolana bueno desde aquí desde la plaza Bolívar se lo decimos Ramos Alup querías ver a Rondón aquí está Rondón para darte la cara aquí estamos los hombres y mujeres de la patria y esta asamblea de hoy es como una lluvia fresca es como esa lluvia que nos invoca el comandante Chávez porque es una señal de que estamos venciendo a las mafias camarada lo decía Elías Agua lo que ha hecho hoy la asamblea nacional es una provocación es una pancada de ahogado es una medida desesperada porque el presidente Nicolás Maduro lo que viene es dándole golpe y golpe golpe y golpe a las mafias y si algo si algo ha quedado claro el día de hoy es que las mafias esas mafias que tienen al pueblo sufriendo esas mafias que escondieron la comida esas mafias que se roban los billetes esas mafias que quieren a punta de sufrimiento sacar al del pueblo sacar al presidente Nicolás Maduro tienen sus voceros tienen sus representantes tienen sus carga maletín en esa asamblea nacional que es una vergüenza para el país por eso el bloque de la patria ha decidido hoy decirle basta a la agenda de golpe de estado decirle basta al irrespeto decirle a Henry Ramos Alup a su camarilla y a todos esos diputados misóginos y falta de respeto que aquí estamos las mujeres de la patria que les vamos a demostrar que en Venezuela desde Hugo Chávez para acá la mujer se respeta la mujer tiene voz la mujer tiene temple la mujer tiene carácter y la mujer decide el destino de la patria estamos aquí porque nos da la gana de ser chavista porque nos da la gana de defender la patria porque no nos arrodillamos ante nadie y que no crean esos pelucones que nosotros íbamos a dejar que cumplieran su agenda miren camarada miren como venían quebraron los precios del petróleo con una agenda internacional y vino el presidente Nicolás Maduro paso a paso con la diplomacia bolivariana con la diplomacia chavista y esta semana se firmó un acuerdo impulsado por Venezuela para recuperar los precios del petróleo eso es un triunfo de la revolución bolivariana creía la derecha que a estas alturas íbamos a estar en las calles protestando al presidente Maduro confiaban en que cortando los suministros cortando el circulante escondiendo los billetes iban a lograr quebrar la moral de la revolución confiaban en que primero lanzaban un golpe electrónico o se nos olvida que la semana pasada los familiares de Henry Ramos Alub que tienen que ver con esa empresa golpista los antiguos ministros de la cuarta república que tienen que ver con esa bancada lanzaron un golpe electrónico para que no pudiéramos acceder a nuestro dinero se nos olvida y que fue lo que hizo la revolución lo fue a buscar les tomó las empresas los metió presos y ahora es que viene preso porque el pueblo de Venezuela se respeta después después se robaron el dinero aquí está la evidencia compatriota miren lo que hacía la derecha con sus voceros en la asamblea nacional este es dinero venezolano depositado en Cúcuta en Bogotá en Suiza en Ucrania nos robaron hasta el papel moneda para sacar al presidente Nicolás Maduro y que hizo el presidente Nicolás Maduro lanzó una medida difícil sí complicada sí pero quien dice que este pueblo no aguanta tres días carajo si este año hemos vencido toda la agenda golpista de la derecha por eso si ya van hoy por eso se lanzaron ese debate que no tiene nada que ver con la constitución así es ese es el clamor popular que van a tener que escuchar hoy mañana el jueves el viernes el sábado 17 con la toma de Caracas y hasta que esa asamblea nacional haga lo que tiene que hacer esa asamblea que ya no existe esa asamblea que es un bodrio esa asamblea que es un fraude tiene que entender que aquí en Venezuela quien manda es el pueblo que aquí ningún diputado se puede arrogar el derecho a defender a mandar en el país el último el último eslabón de esa cadena de asfixia de tenaza al pueblo venezolano era el ridículo debate que plantearon el día de hoy creían ellos que después de aplicar todas esas medidas venían a enjuiciar al presidente Nicolás Maduro y nosotros no íbamos a quedar tranquilos pues no aquí tienen a Rondón y Rondón le dice si ustedes no reconocen al presidente Nicolás Maduro si ustedes no reconocen a los poderes de la república nosotros desconocemos esa asamblea nacional aquí está su 350 aquí está el pueblo de Venezuela a ver quién puede más si cuatro pelucones en esas cuatro paredes o el pueblo organizado con el nivel de conciencia que tiene en la calle se lo dijo se lo dijo Pedro Carreño se lo dijo el diputado Pedro Carreño hoy en el debate a esa expirante asamblea nacional quien está en las últimas quienes están en sus estertores quienes están lanzando sus últimas pancadas de ahogado son esos diputados ilegítimos que le faltaron al pueblo los diputados del pueblo nos vamos para la calle los diputados del pueblo somos todos nosotros los diputados del pueblo son los CLAP son las UVCH se es la una mujer son los movimientos sociales son los partidos del polo patriótico no nos hace falta esa asamblea nacional que lo que ha hecho es actuar en contra del pueblo por eso camarada el día de hoy el pueblo de Venezuela le dice el presidente Nicolás Maduro presidente para adelante usted lleva el volante tiene el apoyo popular tiene la fuerza de la moral tiene el espíritu inmortal de nuestro comandante Hugo Chávez y tiene el amor de todas las mujeres venezolanas que estamos aquí para defender nuestra casa para defender nuestro hogar para defender a nuestros hijos y para defender nuestra patria nos vemos el sábado no nos vemos el jueves 15 vamos a celebrar aquí en esta misma plaza Bolívar en esta nueva asamblea nacional que es la asamblea popular vamos a celebrar los 17 años de nuestra niña bonita de nuestra carta de navegación de nuestra consentida que es la constitución de la república bolivariana de Venezuela y el sábado 17 todos vienen para donde para donde para donde para donde y los campesinos para donde y las mujeres para donde y los motorizados para donde y los trabajadores y los pescadores todo el mundo para caracas para que vean que para que vean que aquí hay gobierno un saludo camarada que viva la revolución bolivariana bien palabra la diputada Tania Díaz quien también ha manifestado como la mujer por venezolano se mantiene en movilización y se suma a una serie de actividades para dar respuesta a este intento de golpe de estado que promueven sectores de ultraderecha de la asamblea nacional siguen escuchando palabras de Daniel Aponte que se conoce muy bien no desde ahora que es nuestro presidente Nicolás Maduro Moro sino de que era canciller el flamante canciller de nuestro comandante Hugo Chávez y esa mujer conoce los esfuerzos y sobre todo conoce esa capacidad de nuestro líder para buscar solucionar los problemas de nuestro pueblo en cualquier escenario y en cualquier circunstancia la unidad de este equipo no lo decreta nadie se ha construido durante años junto al comandante Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro por eso de la bancada de la revolución bolivariana de la fila de nuestro hermano partido patria para todo vamos a escuchar a nuestra mujer valiente Ylenia Medina en la palabra aquí en esta tribuna en esta asamblea del pueblo venezolano gracias Daniel compañeros hermanos hermanas una pregunta fundamental tenemos patria tenemos patria entonces no podemos movernos de acá a nuestro querido presidente lo quieren enjuiciar porque garantizó lo que dijo Chávez hay patria tenemos patria hay patria para todos o no hay patria para nadie señor la diferencia en Venezuela empezó en 1540 es importante eso registro histórico para que entendamos de que se trata en 1540 cuando la corona española hacía estragos en nuestro territorio con nuestros ancestros con nuestros padres indígenas representantes aquí algunos están se debatía en Valladolid si era justo pensar que nuestros indígenas que nuestros padres tenían alma tenían dignidad o se tenía que imponer la corona era el debate de Valladolid eso exactamente ahora exactamente lo que está sucediendo ellos no le dan ninguna credibilidad no reconocen al pueblo y el pueblo eligió a quien a Nicolás Maduro y eso viene siendo exactamente igual lo que ha venido sucediendo hasta ahora no nos reconocen no reconocen la supremacía del pueblo lo habíamos dicho lo han dicho todos los compañeros el 5 de enero cuando se montó ese señor allí de mala manera amenazó al presidente que en 6 meses iba a salir cuando como dice Héctor y han dicho todos no hay una coma no hay una letra nada en la constitución que determine que esa cúpula podrida pueda salir de nuestro presidente pero saben por qué porque esa constitución fue hecha en asablea constituyente y el pueblo determina que el presidente se queda el presidente se queda el presidente se queda o ustedes no están de acuerdo con la misión vivienda ustedes están de acuerdo con la misión vivienda lo vamos a juzgar por continuar con el legado de Chávez lo vamos a juzgar por defender la patria lo vamos a juzgar por defender la soberanía del país lo vamos a juzgar por llevar la palabra de nuestra constitución de nuestro pueblo de la diversidad vamos a juzgar a nuestra canciller que se está batiendo en argentina por los trabajadores por los pueblos porque salir del presidente salir de todos sus ministros es salir del pueblo y en ese nombre y en ese orden nosotros le queremos presentar como un homenaje a esta lucha diaria y constante un instrumento de lucha que hizo el PPT la mecha azul está en la página del PPT se los recomiendo hay espacios de discusión abiertos a todos los que quieran colocar un grano de arena en defensa de esta patria no nos dejemos confundir jurídicamente no hay razón porque el poder está en el pueblo en nosotros en quienes lo elegimos políticamente no hay ningún motivo por el contrario es esa asamblea catatónica que no sabe qué hacer con sí misma diferenciada dividida fragmentada por ansias de poder por colocar la corona a la cúpula del parlamento lo vamos a permitir bueno entonces compañeros vamos a continuar en todas las parroquias de los municipios y ahí se quedará a duro no se va puso Chávez y se quedará o hay patria para todos o no hay patria para nadie bueno camarada por ello compatriota en esta tribuna en esta tribuna popular invocando el poder constituyente que Hugo Chávez trajo a nuestro pueblo en 1998 hoy nosotros invocamos nuestra constitución artículo 5 la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y este pueblo está arrestiado con su presidente Nicolás Maduro y se expresó en las urnas y eligió a su presidente como el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela y gracias a ese presidente hoy la juventud de esta patria es protagonista hoy gracias a ese presidente gracias al proyecto de Hugo Chávez gracias a esa constitución que hoy intenta la asamblea violentar como en abril del 2002 hoy la juventud de la patria es protagonista escuchamos a los hombres valientes de esta patria escuchamos a las mujeres valientes y yo quiero ahora dejar en el derecho de palabra a un joven formado con Chávez a un joven formado en revolución a un joven ejemplo para la juventud que se levanta y para los que ya pasamos la edad joven yo quiero dejar en el derecho de palabra a un hermano al dirigente de la revolución a un joven leal a la patria nuestro hermano Víctor Clara abrazo Daniel que viva la juventud bolivariana chavista que viva la mujer luchadora de este pueblo que viva el pueblo de Venezuela que viva Bolívar que viva Chávez este pueblo ha sabido durante este 2016 planteado por la contrarrevolución desde el mismo 5 de enero como un año difícil como un año donde la remetida de esa burguesía de esa oligarquía la misma oligarquía que negaba Bolívar a ser esta tierra libre y soberana el mismo mantuanaje los mismos apellidotes las mismas familias que negaron en Bolívar el proyecto de los venezolanos el proyecto de los mestizos de los indios de los negros de los humildes es esa misma oligarquía que nos quiso decir este 2016 querido pueblo que la revolución había llegado a su fin que ellos le ponían plazo al presidente Nicolás Maduro el cual desde aquí le damos un saludo y toda una fuerza y toda una carga de energía revolucionaria patriótica para seguir batallando y lo clave de todo este año ha sido que este pueblo no se ha quedado en la casa lo clave de este año lo fundamental de este año es que este pueblo ha sabido que en medio de toda dificultad que en medio de todos los ataques desde adentro y desde afuera este pueblo jamás se rindió o este pueblo se rindió o este pueblo se va a rendir otra vez jamás este pueblo se rendirá por eso nosotros queridos hermanos hermanas si algo hoy otra vez para cerrar este año donde se ha puesto a prueba algo que nos pidió Bolívar hace ya 200 años que nos pidió el comandante Hugo Chávez también hace 4 años cuando en diciembre decía nuevas circunstancias vendrán y es la unidad de los patriotas la garantía fundamental de que esta revolución continúe su paso irreversible pregunto yo este año hemos estado unidos o divididos que somos nosotros chavistas somos o no somos chavistas somos o no somos bolivarianos y que hacemos los bolivarianos y los chavistas rendirnos o vencer entonces este año 2016 aún y cuando el presidente Nicolás Maduro después que septiembre nosotros garantizáramos la paz y derrotáramos la violencia otra vez el presidente hijo de Chávez hijo de la democracia bolivariana dijo vamos al diálogo a respetarnos a reconocernos y que está haciendo otra vez esta oligarquía soberbia insolente y respetuosa del pueblo de Venezuela otra vez apostado por el golpismo al golpismo le sale victoria y movilización popular bolivariana que va a garantizar este 2016 en diciembre la paz este año este mes de diciembre de navidad de encuentro de unión de solidaridad y de paz nosotros también tenemos que garantizarlo estos días le han querido dar nuevamente un rostro de violencia de golpismo de intolerancia y de odio y a esa asamblea decadente insurrecta golpista nosotros le decimos ni va a ser hoy ni va a ser mañana que ustedes fuera de la constitución fuera del estado de derecho y respetando la soberanía de este pueblo le quieran decir quien es el presidente el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela por decisión de este pueblo se llama Nicolás Maduro Moro y la reacción de esa burguesía con las medidas recientes que ha dado el presidente Nicolás Maduro un golpe certero a las mafias a la delincuencia organizada desde aquí adentro amparada por muchos de esos dirigentes que están ahí pero también por una oligarquía que desde afuera es enemiga del proyecto bolivariano las mismas oligarquías de los países hermanos que hicieron todo porque nos dividiéramos hoy nosotros tenemos el deber de levantar esa espada y el pensamiento y la obra bolivariana y saber que Venezuela aquí está Caracas esta plaza salió la libertad suramericana y que nosotros no nos rendimos que nosotros no nos cagamos ante nadie por el contrario somos humildes pero somos firmes somos soberanos somos independientes y nosotros aquí querido pueblo hermanos hermanas jóvenes mujeres trabajadores campesinos estos días Caracas será otra vez epicentro de garantizar la paz y la victoria del pueblo de Venezuela y nosotros convocamos no solamente para el sábado 17 hasta el mañana el jueves el viernes movilizados en todo el país para venir a defender aquí la paz defendiéndola en la calle porque si es con Maduro si es con la revolución bolivariana es con todos nosotros y este pueblo sabe batallar y este pueblo sabe también vencer queridos hermanos hermanas Bolívar nos dijo unámonos o la anarquía nos devorará si algo hoy debe imperar en la conciencia de este pueblo es que solo como un puño como una sola voz como un solo corazón como nos hiciera y siempre nos dijo el comandante Hugo Chávez hoy los patriotas más que nunca necesitamos seguir levantando en alto esa bandera ese tricolor el amarillo el azul y el rojo por el presente y por el futuro de esta patria el 2017 nos espera pero tenemos que cerrar este año en paz y en victoria acompañemos al presidente vamos a derrotar esa guerra nefasta atroz contra el pueblo en el campo económico financiero el 2017 será de trabajo de recuperación económica pero sobre todo de nueva victoria digna ejemplarizante que modestamente el pueblo de Venezuela también le dirá al mundo aquí no se ha rendido nada aquí lo que viene es batalla y más victoria que viva el comandante Hugo Chávez que viva la revolución bolivariana que viva la unidad del pueblo de Venezuela que viva el presidente obrero Nicolás Maduro y que viva el pueblo y que viva el pueblo de Venezuela carajo Chávez vive a la batalla y a la victoria clar, diputado joven del bloque de la patria quien también llama al pueblo a continuar movilizándose parte de la función que se ha generado la plaza de oliva y con este retorno este contacto a los estudios adelante adelante ¡Gracias! ¡Gracias!